Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Ayúdame ahí, voy para allá. A quien pueda interesar, Arturo Sosa, director de la Mega 97.9 de Ciudad de Nueva York, hace un aclarando al listín diario y a toda la República Dominicana. Arturo Sosa, director de programación de la Mega 97.9 de la Ciudad de Nueva York, hace un aclarando. Papi Chulo, hace 14 años, hacía un personaje en el vacilón de la mañana de la Mega. Desde hace 14 años, Papi Chulo no participa en el vacilón de la mañana. Arturo Sosa le pide al periódico listín diario que aclare la información, porque supuestamente legadamente se vendió ante la comunicación pública de que Papi Chulo laboraba en el vacilón de la mañana, y esto no es cierto. Papi Chulo, un hombre que yo quiero mucho, un muchacho muy valioso. Hay una investigación, hay que esperar los resultados, porque aquí hay gente que está condenando a esos muchachos. Y eso es un proceso. Repetimos. Arturo Sosa, director de programación de la Mega Nueva York 97.9, que lo escuchan de 8 a 9 millones de personas, le dice al mundo, Emilio, se escucha, tú no escuchas, no sabes de qué estoy hablando, le dice al mundo que Papi Chulo no trabaja en el vacilón de la mañana, hace 14 años, y que él sí hacía un personaje. Todo porque salió en el listín diario Emilio Ángeles, que él participaba y trabajaba en el vacilón de la mañana, y no es cierto. Simplemente una aclaración que hace Arturo Sosa, programador, que es el más brillante de los programadores que ha tenido la Mega, 34 veces número uno en el mercado, por encima de todas las estaciones de radio norteamericana. Más claro ni el agua. Ahora, Papi Chulo, el dolor mío fue que me dejaste fuera de la picada, abusador. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pacha.